Preguntas de la Consulta Popular, parte 6, pregunta 5. Seguimos con nuestro especial de las Preguntas de la Consulta Popular. ¡Empecemos! ¿Está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos u objeto material de un delito puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme al anexo de la pregunta? Expliquemos. Esta pregunta plantea que todo respecto al decomiso de armas pase de forma inmediata a manos de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, sin el proceso del peritaje respectivo que ya se realiza. Recordemos que el Reglamento de Ley sobre Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios, artículo 35, estipula lo siguiente. Si la fuerza pública se encuentra con grupos organizados que operan militar o subversivamente, tomarán medidas para confiscar armas, municiones, explosivos y otros equipos utilizados en la acción. Y estos elementos serán remitidos al cuarto departamento del Estado Mayor del Comando Conjunto. ¿Hay riesgos de cambiar este sistema? O sea, le vas a dar un arma a un militar o a un policía, que tal vez no vale, que ponga en riesgo su vida en el caso del uso progresivo de la fuerza en algún enfrentamiento con delincuentes. ¿Cómo van a tener en este caso la seguridad de que esa pistola, esa arma, lo que sea, les va a servir en un enfrentamiento? Actualmente hay un proceso. Y ese proceso es básicamente que si incautan las armas, se les hace un peritaje y un juez determina que se entreguen. Ese es el proceso. Adicionalmente, el 21 de abril del 2023, mediante un oficio, el comandante general de la Policía Nacional, Fausto Salinas, puso en conocimiento de la Alta Corte un informe que hace referencia a la propuesta para la entrega a la Policía Nacional de las Armas de Fuego y Munición almacenadas en los centros de acopio de evidencia a nivel nacional, en el que se establece que actualmente existen 35.764 armas de fuego y 332.228 municiones almacenadas en los centros de acopio de evidencia, sin que éstas tengan ningún uso. Que las armas comisadas y almacenadas pueden ser utilizadas en cinco funciones claras. Déjanos saber en los comentarios qué opinas de esta pregunta y no te pierdas la parte 7 de esta serie.